Te vamos a contar una historia. Le robaron la camioneta, punta de pistola. Tuvo que entregarla, no le quedaba otra opción. En el interior, claro, había tres perritos. Lo único que le pedí a los delincuentes era que le permitieran bajar a sus mascotas que estaban adentro, pero no tuvieron piedad y se lo llevaron. La camioneta apareció, pero fíjate cuál fue el resultado. Barón, Felipe y Jani. Son los tres perros que amaban las familias Moyano y González. Hoy, este Golden Alegre y los dos obedientes ovejeros están muertos. A sus dueños les robaron la camioneta con las mascotas adentro y terminaron asfixiados. Un muchacho joven aborda el vehículo por el lado del conductor. Sentí los gritos de bajate, bajate, bajate y cuando alcanzo a ver, Vilma, mi amiga, mi compañera que había ido a entrenar los perros conmigo. A los gritos, por favor los perros, por favor los perros, pero a los empujones terminó bajando con un arma en la cabeza. Y cuando quise reaccionar, ya era tarde, por más que gritamos, por favor los perros, salió con el vehículo, escapando con el vehículo. Los buscaron por todos lados. Familiares, amigos y hasta vecinos se sumaron solidariamente a la tarea. Finalmente, ellos mismos encontraron la camioneta abandonada y adentro, el triste final. Una vez que el vehículo se detuvo, no se los puede dejar con los vidrios cerrados, al rayo del sol y mínimo todo el tiempo que habrán estado, porque desde las diez y media de la mañana que fue el episodio, recién pudimos encontrarlo tipo siete de la tarde, así que imaginamos que durante todo este tiempo, salvo en el momento que robaron todas las pertenencias del vehículo, después durante el resto del tiempo estarían encerrados y con los vidrios altos. Los entrenaban todos los días, jugaban con ellos, se iban de vacaciones con ellos. Todo era con ellos. Una parte esencial de dos familias que ahora no están. Y el vacío que dejaron es enorme. Ayer sentía que me faltaba el alma, me sentía un fantasma caminando por algún lugar donde no sabía, como flotando en el aire. Supongo que debe ser el shock emocional.